Vamos a hacer un poquito de historia porque tiene que ver con un conflicto que no fue solucionado. En realidad pasó poco más de un mes, el 24 de febrero, cerca de 300 familias se asentaron en un barrio en Villa Lugano, en el barrio que hoy llamaron Papa Francisco. Hay historias diversas, seguramente habrá algún oportunista que quiera quedarse con una parte de ese terreno para revenderlo, vaya uno a saber la cantidad de especulaciones. Pero también hay mucha gente que necesita un lugar en el mundo. Establecerse, tener una casa. Hablamos del conflicto territorial que hay en la Ciudad de Buenos Aires, entre otros lugares. María José Echagüe, al cumplirse un mes, fue a charlar allí donde la gente está asentada, viviendo de manera muy rudimentaria. Y nos contaron sus historias. 360 TV llegó al barrio Papa Francisco y te mostramos las historias de vida detrás de la toma de Villa Lugano. ¿Dónde vivías antes vos? Yo vivía en una alquilera acá a tres cuadras, pagaba 1500 pesos, ¿no? Y de 3000 pesos que ganamos no nos alcanza ni para comer ni para el alquiler. Entonces, eso nos llevó acá. No es que a nosotros nos gusta estar acá, pasar necesidades, frío, noche, sin luz, haciendo fuego, haciendo la comida con maderas, ¿no? Eso a nadie le gusta, pero bueno, es la situación que nos toca pasar para poder obtener nuestras tierras. ¿Llegaste con tu familia, Manu? Yo llegué con mi señora, que está embarazada de seis meses, y mi hija de tres años. Y fuimos los primeros en entrar y era algo como que ya no íbamos a quedar. Y bueno, la gente que está con nuestra misma necesidad de un techo, sola, entró. Manu, quiero que me muestras un poquito cómo hizo la división de las viviendas. A ver, ¿cómo fue que lo hicieron? ¿Cómo lo dividieron? ¿Con qué elementos? Por ejemplo, acá tenemos uno. A ver, ¿cómo hicieron esto? Y esto, a medida que llegó la gente, y bueno, cada uno se agarró su pedazo. Ponerle yo a entrar acá al lado, bueno, esto es para mí. De acá separamos el hilo, corremos hasta allá, esto es para vos. Y así, a medida que va llegando la gente, cada uno tuvo su pedazo de tierra, ¿no? Vimos que estaban marcando, vine yo con mis hijos, mi marido, y agarramos allá adelante nosotros. ¿Cuánto gana tu marido? Mi marido gana 120 por día. Queremos construir para mis hijos, más que nada, porque nosotros ya como que la tenemos a la vida muy marcada, y ya sabemos por lo que es dura la vida, ¿no? Y no queremos que nuestros hijos pasen por lo mismo y queremos que ellos tengan un lugar digno donde vivir, donde todas las noches puedan estar calentitos en sus camas. Y construir una vivienda, sea precaria, sea lo que sea, pero para el futuro de nuestros hijos, más que nada. Se sabe que la Metropolitana hay que ir a ingresar varias veces, y ustedes han formado un cordón femenino, justamente, ustedes mujeres, bueno, embarazadas muchas también. ¿Vos estuviste, participaste en ese cordón? Sí, yo estaba en la primera, era la primera, y no me arrepiento de haber estado, y si hay que volverlo a hacer, lo hago, pero por un solo motivo, por nuestros hijos. Me siento orgullosa de haber estado ese día ahí, y haber frenado el desalojo, porque nos sacaban, nos sacaban. Porque ese día nos asustamos, las frazadas, esas cosas que podíamos llevar de valor, cuando vimos un camión, un container, que parecía que se llevaba todo. Que habían camionetas que donde veían a los chicos se les iban a llevar. En esos días vivimos con el corazón en la boca. La casa de Estela, a ver, vamos a entrar, voy ingresando yo primero, vení Estelita. Bueno, a ver, esta es la casilla que han armado apenas ingresaron. ¿Cómo la hicieron? ¿De qué está hecha, básicamente? O sea, este, el terreno donde estamos ahora es de una señora. Ella, con sus nietos, todo, me ayudaron a traer chapas, madera. Para conseguir, porque ahora te venden. Yo cuido el terreno de ella, pero también cuido el mío, que no tengo nada, porque no puedo, no sale de mi bolsillo 300 pesos para darle a un cartonero que me traiga chapas, esas cosas. Entonces estoy acá, y de paso miro mi terreno, que no hay nada, pero sé que es mío, y todos saben que es mío. Bueno, Álvaro, contame, ¿cuándo llegaste al predio? El primer día, el lunes, el día lunes. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo fue la decisión de venir acá con tu familia? Vos tenés dos nenes, tenés tu marido. ¿Cómo fue ese momento que tomaron la decisión de decir, bueno, vamos ahí, nos instalamos? Sí, y bueno, nos avisaron vecinos, como ya los que están viviendo todos los alquileres, iban gritando así para entrarnos así entre muchos, ser como más unidos, ¿viste? Y cuando eso fue que hicimos venir. ¿Dónde vivían antes ustedes? Nosotros estamos viviendo, alquilando hasta ahora, todavía estamos alquilando allá, en la villa del frente. Yo, una vez que haga una casa, ¿cómo se llama? Donde no me podamos mojar las cosas entre la cama, como nos sucedió la otra vez, hacemos una casa más o menos, y nos traemos ya todas las cosas y nos pagamos más. ¿Cómo hacen con el día a día, con la plata, con la comida, con las cosas de los nenes? ¿Cómo se la van rebuscando? Si tenemos un poquito de plata, nos vamos a comprar un poquito de carne, y si tenemos verdura, nos vamos a traer, justamente hoy mi marido y el abuelo, se fue a traer del mercado central, ¿viste? Que los tiran, así, entonces nosotros lo lavamos bien, tranquilos comemos. Al menos a los chicos no les falta un plato de comida. Y a la noche, hacen un comedor acá. Nosotros lo que estamos pidiendo es un terreno, no estamos pidiendo una vivienda, ni materiales para que nos hagan ellos. Nosotros lo hacemos, es un terreno lo que estamos pidiendo. ¿Acá duermen los cuatro o cómo se organiza, más o menos? Acá en la camita duermen los chicos, los dos chicos. Pero nosotros tenemos otro colchón, en donde ponemos acá, que duermo yo y mi marido, pero la otra vez cuando había llovido, nos mojamos todos a la mitad. Mi bebé estaba ahí y se mojó todo, estaba empapado. Entonces tuvimos que llevar más con lo que iba a pasar, el desalojo y todo eso. Para que no nos pese llevar tanto de todo, entonces llevamos el colchón. A ver, ¿cuál es el menú de hoy a la noche? Buenas tardes. El menú de hoy va a ser un pollo al sofado, vamos a hacer, que va a ser rasoado con carcasa y parte de alita, que se puede comer únicamente eso aquí. Las poquitas cosas que tenemos nos llegaron, que nos dieron una mano acá una gente y nos faltaba, que no teníamos para comprar la carne, entre todas las vecinas se pusieron de acuerdo que iban a aportar un poquito cada uno para poder cocinar. Y bueno, ya hace cuatro noches que están cocinando las mamás acá, para 38 familias. Estamos con Albertina, que es la mamá de Carlita, como la conocen acá en el barrio. Cuéntenme su situación, que es muy particular, Carla padece cierta discapacidad. Cuéntenos cómo es vivir con ella en esta situación, ¿no? Bueno, vivir con ella es, bueno, el día a día, estar con ella, no sabes a quién dejarla ni nada. O sea que prácticamente es una nena que necesita de mis cuidados. Ella no recibe asistencia absolutamente, no tiene ni una pensión, no recibo absolutamente nada más que un ticket de 290 pesos. Claro que me sirve para las cosas básicas, por ahí puedo sacar artículos de limpieza y algún yogur, leche, que me sirve para ella, nada más. Yo quisiera que los que están arriba, o no sé, quién tiene que decir, o decir, bueno, miren, estamos acá y no están solos, porque realmente ahora sí como están, nos sentimos realmente solos, al menos yo me siento sola. Y lo dije y lo voy a recargar desde el principio, que si bien llegan a tomar acá este previo, yo me voy a salir afuera, al frente, y me voy a quedar ahí, porque prácticamente no tengo dónde vivir. O me quedo directamente ahí, prendida al árbol, y me voy a quedar acá con mis cuatro hijos. Y si ellos quieren venir y reprimir, y tirar balas, y poner palos, yo los voy a aguantar y voy a dar la cara por mis hijos.